Juan Román Riquelme iría por un ex Boca para reforzar el tantel de cara al próximo año Bienvenidos a un nuevo video de Boca Juniors Noticias de Crack Deportivo Noticias Si te gusta no olvides de hacer clic en el botón de suscribirte y activar la campanita para ser recordado cada vez que un nuevo video sea publicado El Boca de Hugo Ibarra ganó el partido que tenía que ganar ante gimnasia y hoy en día se posiciona como único puntero de la Liga Profesional y deberá vencer a Independiente el domingo para coronarse como campeón del torneo local Es por eso que mientras que el presente futbolístico de esa ley se avanza en forma positiva Juan Román Riquelme puede trabajar tranquilo en lo que será el mercado de pases y pensar no solamente en los jugadores que se quedarán de esta plantilla actual sino quienes vendrán a modo de reforzar el tantel para lo que será la Copa Libertadores del próximo año El futuro de Darío Benedetto en Boca es una incógnita debido a que en enero de este año ya había amenazado con una posible salida Es por eso que Riquelme no quiere llevarse sorpresas y ante una inminente salida del goleador tendría pensado ya el candidato ideal para reemplazarlo Estamos hablando de Jonathan Calieri un viejo conocido entre los hinchas de Boca y que está teniendo tan buen presente en Sao Paulo que despertó nuevamente el interés de esta dirigencia Conscientes de que Sao Paulo no le va a hacer fácil su salida debido a que es una de sus figuras en su equipo Riquelme estaría dispuesto a pagar un gran monto económico para quedarse nuevamente con el delantero y que sea el primer refuerzo de Boca pensando el próximo año Si te gustó el video no olvides darle me gusta compartirlo con tus amigos y dejar acá abajo los comentarios si te gustaría el regreso de Jonathan Calieri Todo esto y mucho más en elcladdeportivo.com.ar